¡Aleluya! De la roca de Pedro, que es Cristo el Salvador De ordenarme con mi santo Señor Y aquel que a mí en mi vida pretenda derrocar Tendrá que mover primero la mano de mi Dios Amigo, no hay ninguno que ame de verdad Ni hay persona alguna que no tenga vanidad Solo digo tengo, su nombre es Jesús Segura vida tiene para el que anda en luz ¡Aleluya! No hay nada más hermoso que andar en el Señor Sentirles más glorioso y gozar de su santo amor Promete, no dejemos librarnos de saltar Si solo perderemos la gloria nos dará No hay nada más hermoso que andar en el Señor No hay nada más hermoso que andar en el Señor No hay nada más hermoso que andar en el Señor